En la familia, es la pareja, primer lugar. Ayer me di cuenta que yo soy como en el quinto lugar. Eso no es lo que pasa. En la vida de Argelia. Está la mamá, están las pingüinas, están las cookies, está la secre. Y luego... Está Cris, el jardinero. Ah, mi Cris. Mi lindo Cris. Y ya de vez en cuando, ah, mi querido Velasco. Cómo te gusta llorar, ¿verdad? Así es, Argelia. Tú sabes que eso no es cierto. Tú sabes que siempre eres el mero, mero number one. Eh, Argelia, es que si no hago show, ¿para qué estamos haciendo aquí? Pues no se queje. Fíjate que ese tema está interesante. Vamos a platicar en serio. Razones fundamentales para que tu esposa sea tu prioridad o tu pareja. Porque debe de ser siempre la pareja y no los hijos. Pero primero vamos a establecer la situación. Entonces, tú dices que en primer lugar está tu pareja o tus hijos. ¿Quién está en primer lugar? Desde que te casas, siempre tu prioridad debe de ser cuidar de tu pareja. Porque el cuidar de tu pareja es cuidar de tu matrimonio, tu unión. Luego me dices tus razones. Ok. Richard, tú dices que en primer lugar pareja o hijos. Pareja. Pareja. Porque cuando se vayan los hijos. ¿Quién se queda? La pareja. La pareja. Yo estoy de acuerdo con ustedes dos. Sí. Me acuerdo cuando nos casamos, el padre me lo dijo, el padre Valbuena. Ya, Argelia es tu prioridad. Luego vienen los hijos, pero Argelia siempre será tu prioridad. Y a mí me dijo lo mismo. Omar es tu prioridad. Tu prioridad, tu prioridad. Siempre ustedes dos. Los hijos llegarán y se irán. Sin embargo, Argelia, cuando llegan los hijos y conoces el amor que se le puede dar y entregar a un hijo. Sí, es un amor puro. La cosa puede cambiar, nene. Y cambia. Hay que tener la justa perspectiva. Si pierdes la perspectiva, puedes perder el matrimonio. Sí. Y hay que tener un buen balance. O sea, solo porque no son prioridad no significa que no les vas a dar el mismo amor. El mismo amor, ahí va a estar el amor, el cariño, la atención. Pregunta. Pero no puedes descuidar a tu pareja. Totalmente. Pregunta. ¿Deberían los hijos, ya cuando estén grandecitos, no tanto chiquitos, pero ya grandecitos, ya en primaria y secundaria, ¿deberían los hijos entender y saber y escuchar de sus papás que primero está el esposo o la esposa antes que ellos? No, no de esa manera. Pero sí con acciones de mostrarles que mamá y papá siempre se están cuidando, se están amando, se están abrazando, se están hablando con educación, con respeto, que ven que mamá y papá salen solitos, que se van de viaje solitos, que se van de date. Eso es en acciones de mostrarle a los hijos, wow, mi mamá sí ama mucho a mi papá y mi papá cómo trata de bien a mi mamá. Y cuando a futuro ya estén en sus relaciones, también sigan el ejemplo. Se repite ese ciclo. Uno de mis hijos casados, ayer fue que leí finalmente una tarjeta que envió para nuestro aniversario y decía, gracias por darnos el ejemplo. El ejemplo. Nos decían casados. Otra pregunta. ¿Qué pasa emocional, psicológicamente, cuando un hijo sabe que él es piruida? Cuando una hija sabe que en la familia es primero ella y después la pareja. Se te montan. Se te montan. Se te puede montar. Explícame. Ese niño, ese niño que sabe que para mamá o papá, verdad, ellos vienen primero, ellos crecen pensando que todo y todos giran alrededor de lo que ellos quieran decir. Entonces piensan que ellos son lo último, digo, no lo último en que son lo último de la fila, sino que son la persona más importante en ese hogar y no debe de ser así porque pueden llegar a ser muy egocentristas. Pero mira, hablas tú. Para mí aquí son dos cosas. Prioridad, importante. Porque todos son importantes. Sí. No puedes decirle a un hijo o a la pareja, pues tú no eres tan importante como mi hijo o mi hija o los hijos. O a los hijos. Ustedes no son tan importantes como mi esposa. Claro. Y tampoco le puedes decir tú eres el más importante. Exacto. Tampoco. Pero hablamos de prioridad. ¿Se puede lograr entender la diferencia entre lo que es la prioridad e importancia? Sí, sí, sí. No eres importante, pero tengo que atender esto primero. Yo creo que no hay que decirles papi es más importante que tú. No. Porque yo creo que un niño no puede procesar, lo va a procesar como que, eso, no soy importante, lo suficientemente importante para que mamá se siente aquí conmigo esta tarde y platicamos, ¿no? Pero a través de las acciones, el niño lo puedes hacer sentir importante al dejar el celular, por ejemplo, a un lado y estar con ese niño a la hora de un partido de béisbol o hacer la tarea, algo tan sencillo como eso, ¿no? El niño va a entender una cosa, ¿ok? Que todo en la vida tiene prioridades y todo el mundo está sujeto a otra persona. Sí. Así que va a conocer, ¿no?